FICHERO POLÍTICO Luis Raúl Álvarez Garín, alumno de la Escuela Superior de Ciencias Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y jefe del grupo Los Acelerados, llamados así por su inclinación a la violencia, comandante de una de las brigadas de seguridad. Fue quien dio la orden de disparar contra todo lo que se moviera en la Plaza de las Tres Culturas, preso y sujeto a proceso. Pablo Gómez Álvarez, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, expresidente de la Sociedad de Alumnos, militante de las Juventudes Comunistas, fue uno de los más acometivos, SIC, dirigente de la línea dura. El 2 de octubre en Tlatelolco, incitó a sus compañeros para que marcharan sobre Santo Tomás en una manifestación destinada a provocar al ejército. Fue detenido, confesó y está procesado. Ingeniero Eberto Castillo Martínez, profesor de matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma y en el Instituto Politécnico. Ha hecho cuando menos tres viajes a la Habana y uno a la URSS. Es miembro conocido del PCM y dirigente del Movimiento de Liberación Nacional. Sufrió una golpiza, según él, a manos de agentes policíacos y, según algunos de sus amigos, a manos de integrantes del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, MURO, Organización Universitaria Derechista. A mediados del mes de septiembre, convencido de que el movimiento iba a fracasar o simplemente acobardado, dejó en la estancada, SIC, a sus compañeros y seguidores y huyó, presumiblemente hacia Cuba. José Revuelta Sánchez ingresó al PCM en 1928, a los 14 años de edad. Es un egocentrista terrible. Actuó como jefe de la línea dura del Movimiento Estudiantil, la que al final de cuentas se apoderó del Consejo Nacional de Huelga. Huyó desde el 16 de agosto. Se rasuró las grandes barbas que se había dejado, se puso unos anteojos negros y se caló un sombrero y se escondió en las casas de algunos de sus discípulos. En una de ellas fue detenido el 16 de noviembre. Se declaró responsable moral de los actos de violencia. Lo juzgan. Yo alcancé a ver dos bengalas verdes que salían de un helicóptero que estaba en ese momento entre el edificio Chihuahua y la torre de la iglesia que está ahí junto. Y alcancé a ver que las tropas del ejército pasaban debajo del puente que está de San Juan de Letrán. El ejército empezó a entrar por ahí. Y individuos que estaban en el tercer piso se pusieron guante blanco en la mano izquierda, sacaron armas y empezaron a disparar hacia abajo. En el campo militar número uno fueron nueve días en total. Mucha gente salió a los que fue sábado, domingo, domingo, martes, miércoles, cinco días después de que nos detuvieron. La mayoría de los que habían detenido en ropa interior. A esos los sacaron y los fueron y los dejaron así en ropa interior en la diana, en la fuente de la diana y ahí los dejaron en la calle a ver cómo se iban a sus casas y demás. Pero a los que nos detuvieron dentro de los departamentos, incluidos los dueños de los departamentos, nos tuvieron hasta los nueve días. Los edificios son unos edificios largos con creo que son como 20 celdas en cada uno de los edificios. Tienen un pasillo central con celdas de los dos lados y en forma de T está la entrada y los baños del módulo. De ahí nos pasaron directamente a las celdas. Las celdas eran celdas de 180 por 180 donde había un catre de lámina. Algunos nos tocó un colchón de borra, a otros era la lámina directa, una silla de metal plegable y un gabinete, un lugar como un pequeño closet para guardar cosas. Una ventana chiquita como de 60 por 60 que estaba como arriba de los dos metros de altura y una luz que estaba prendida día y noche. En las noches, la puerta de la celda era una puerta sólida de metal con unos agujeritos que desde afuera había una pequeña puerta que abrían y cerraban. Y en las noches abrían un par de cabezas, se veían ahí entre los agujeros, preguntaban este, no, este no, cerraban, se iban a otra y hasta que llegaban a una que decían este sí, y oías cómo se lo llevaban hasta la cabecera del edificio y se oían los golpes que le estaban dando y los quejidos de quien recibía el golpe. Es tortura el estar encerrado en un cuarto donde no hay nadie, no hay nada más que los muebles y estás ahí 24 horas más, lo único que abren es para llevarte la comida. Pero también está la tortura de oír que torturen a otros, o sea, tú estás siempre con la pregunta, ¿a qué hora me va a tocar a mí? Bueno, la realidad es que a estas alturas del proceso que nosotros hemos llegado como Comité 68, no se ha logrado primero procesar de manera completa a ningún inculpado. En el caso de Luis Echeverría, que fue sujeto a proceso por el delito de genocidio, se le dictó por parte del tribunal colegiado, le dio un amparo, pero este amparo tiene varias características. Una de ellas es el primer instrumento jurídico mexicano que contiene la tipificación del delito de genocidio, que está aprobado plenamente desde el punto de vista jurídico, es una verdad jurídica establecida desde los puntos de vista judiciales, en donde se establece que el 2 de octubre fue un genocidio. Esa es la primer verdad jurídica que contiene esa sentencia. La otra parte de la sentencia es bastante cuestionable porque dice que no hay ninguna prueba que inculpe a Luis Echeverría, siendo que él era el secretario de Gobernación en el 2 de octubre. Sí, yo personalmente creo que independientemente del perfil hasta psicológico de Díaz Ordaz, independientemente del sistema político priista de aquel entonces, de los intereses incluso internacionales que se estaban moviendo, la respuesta es más o menos del tamaño del miedo que tenía. Yo siempre he dicho que durante los años 60 y 70, todo aquel que optó por la vía armada lo hizo como acto de amor a sus hijos, porque querían brindarle otra realidad a lo que estaba sucediendo, a lo que estaban viviendo, al ambiente asfixiante y de represión que se vivía, que se vive en este país. Entonces, bueno, de alguna manera la lucha armada, tanto rural como urbana, siempre he planteado que es producto como respuesta a la primera acción de represión del Estado mexicano. Esa masacre pues marca un hito histórico en México y además es un hecho que va a dividir también a las izquierdas. De ahí saldría toda esa izquierda que quiere convertirse en poder a través de las elecciones y sale toda otra izquierda que intenta romper con toda la institucionalidad. Somos producto también de que esa gente haya decidido ofrendar su vida por lo que creían y que democratizó también al mismo Estado mexicano. En aquellos momentos era suicida y así lo demostró. Enfrentar al aparato del Estado desde la perspectiva de la guerrilla urbana, un poco al modelo Tupamaro, demostró su inviabilidad y costó un montón de sangre. Las otras dos experiencias tenían un arraigambre popular más fuerte que eran los movimientos que venían de antes en Guerrero, tanto el de Genaro como el de Lucio, pero la siguiente experiencia fue un baño de sangre. Gracias por ver el video.